No hay jaripeo en el rancho del pueblito, allá pegadito, currándero, váyase el día 21 porque hay jaripeo, acá pagas el jinete, filmaciones HP y su amigo Chaco Cinar los invita, allá estaremos en Trónica del Jaripeo, allá cerquita de Currándero el día 21, el día 9 estaremos allá en Simpanero y vámonos porque se viene la cuadrilla.